Buenos días, mi nombre es Gerardo Martínez Jr. Gracias por mirar este canal, Amigos Lifestyle. Quiero hablarte de un tema que se llama complacer a la gente. A veces usted cree que está feliz de verdad, que tiene una felicidad o nomás anda complaciendo a esa persona, ese ser querido o sus amistades. Porque a veces todos tenemos miedos que, ¿sabes qué? Si no complasco las ganas, la necesidad, lo que ellos piden, a lo mejor no me van a querer o me van a rechazar. Yo le digo eso porque a mí me ha pasado. Yo a veces complasco a la pareja, le doy todo lo que pida. ¿Por qué? Porque no quiero que me deje. ¿Ok? Pero ya aprendí que eso no está bien, porque pierdo parte de mí. O, para ese caso, también cuando tienes los amigos. Cuando andas con los amigos, a veces vas a complacer a todo lo que a ellos le gustan. ¿Sabes qué? Le gustan pistear, le gustan loquear, le gustan fumar. Cuando a mí, la verdad, a veces lo hago también. ¿Y por qué? Porque la verdad, tomo cerveza que no me gusta. Yo soy una persona que me encanta al Guinness. Las otras cervezas no me gustan para nada. Pero todavía las tomo porque ando conviviendo con la gente. ¿Pero por qué lo hago? Porque quiero complacer a las personas. Porque creo que si no lo hago, la gente me va a rechazar. No van a querer estar conmigo, no van a querer hablar conmigo. Eso también pasa con las amistades, a los conocidos, a la familia. Pero eso es dinero para complacer. Haces lo que ellos dicen, vas donde ellos quieren. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro ser? ¿Qué pasa? Nosotros olvidamos, querernos y perdemos una parte de nosotros. Solo estoy diciendo esto. Si usted siente que todo lo que usted está haciendo, día tras día, no más complaciendo, dándole a la otra gente lo que ellos quieren y se te andas olvidando de ti mismo, es tiempo de pensar las cosas. Yo le digo porque yo lo he hecho por mucho tiempo y ahora aprendí que eso no está bien. Y espero que usted también lo aprenda. Que no está bien darle todo a la gente y perder una parte de usted. No estamos aquí en este mundo para complacer a la gente. La gente está aquí para entendernos y aceptarnos por como somos. Si nosotros tenemos un carácter, si nosotros somos lo que sea, entonces entiendernos. Si alguien te quiere, no es porque les puedes dar algo. Es porque quiere andar contigo y te acepta como eres. Igual como los amigos. Si a ti no te gusta pistear o fumar o loquear, ellos deben aceptar eso. Y ellos no te pueden decir, haz esto, haz aquello. Y eso también va para la familia. Si tú no quieres ir a una parte que la familia o comer una cosa que te están deseando tu mamá o tu papá, necesitas ser tú mismo. Es lo que yo creo y espero que ustedes también quieran lo mismo y prendan esa lección. Yo tardé mucho tiempo para aprender esa lección, pero ahora sí lo entiendo. Y yo ya no estoy para complacer las demás personas. Yo estoy aquí para complacer a mí mismo. Espero que ustedes tiendan. Bueno, gracias por mirar este canal, Amigo Lifestyle. Si les gustan estos videos, por favor ponle thumbs up y síguenos. Gracias. Tengan un buen día. Bye. Bye. Bye.